En las últimas semanas las redes sociales se han plagado de noticias hablando de la irrupción de la nueva Superliga Europea. Algo que parece que finalmente no va a salir adelante. Lo que sí ha quedado muy claro es que el fútbol necesita enderezar el rumbo y encontrar un modelo de negocio que sea más rentable, poniendo en el punto de mira a las ligas de deportes americanos o incluso a la Euroliga de baloncesto. Mi nombre es Pablo Ordórica y en este vídeo voy a explicarte por qué las ligas como la NBA o la NFL son las más rentables del mundo. ¡Quédate y te lo cuento! Las ligas deportivas americanas tienen un objetivo claro, maximizar los ingresos y que se incrementen año tras año. Para ello es imprescindible contar con un gran espectáculo deportivo, algo para lo que cuentan con herramientas con las que reducir la desigualdad entre los equipos grandes y los pequeños, haciendo que cualquier equipo tenga opciones de alzarse con el título. Esta gran rentabilidad de las grandes competiciones de Estados Unidos fue una de las razones que llevó a los grandes clubes del fútbol europeo a intentar crear una superliga europea. Y es que en Estados Unidos las ligas son cerradas. Es decir, no hay ascensos ni descensos de categoría. Para poder formar parte de las mismas es necesario pagar un canon de acceso. Pero para que esta situación se dé, otro equipo debería dejar dicha liga, ya que no se van a incluir más equipos a dichas competiciones por el momento. Aunque sí es cierto que la NBA estudia incorporar dos nuevas franquicias, una por conferencia. Si esta situación se diera, cada franquicia debería abonar 2.000 millones de dólares, para así formar parte de la liga. Para obtener tanta rentabilidad, tanto la NBA como la NFL tienen características que hacen que su modelo de gestión se estén convirtiendo en un referente a seguir por los equipos de fútbol y baloncesto europeos. En primer lugar nos encontramos que los equipos que forman estas ligas tienen objetivos comunes. Es decir, estos clubs no son clubs independientes, sino franquicias de la liga a la que pertenecen. Esto quiere decir que un equipo como los Ángeles Lakers no podría existir fuera de la NBA, mientras que equipos como el Real Madrid o el Manchester United cuentan con mucha más autonomía respecto a la liga y a la Premier League. Esta situación hace que se tomen decisiones de forma conjunta, y cuando no llegan a un acuerdo esta información no sale a la luz ya que es confidencial, algo que favorece a la imagen de la liga en cuestión. Mientras que en el fútbol europeo es muy común ver las discrepancias entre mandatarios de las ligas y federaciones, o incluso entre los presidentes de diferentes clubs. Una de las claves de estas ligas es la igualdad económica. Tanto la NBA como la NFL cuentan con mecanismos para evitar que las franquicias de grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles tengan mayores ingresos que las franquicias de ciudades pequeñas como Minnesota. Para ello, los ingresos procedentes de los derechos televisivos se reparten por igual entre todos los equipos que conforman estas ligas, al igual que ocurre con la venta de merchandising en el extranjero. Es decir, si en España vamos a una tienda de deporte y nos compramos una camiseta de los Chicago Bulls, este dinero lo ingresará a la NBA y lo acumulará en una bolsa económica que de nuevo se repartirá entre todas las franquicias por igual, aunque no hayan vendido ni una sola camiseta. A esto hay que sumar que no existen bonificaciones por rendimiento como ocurre en el fútbol europeo. Ser el campeón o llegar a la final no trae consigo una recompensa económica. Como resultado, el equipo que más ingresa de la NFL solo factura tres veces más que el más pequeño, mientras que en la NBA solo dos veces más. En el fútbol europeo, el Real Madrid o el Barcelona facturan hasta seis veces más que el Nápoles según Deloitte. Si os está gustando el vídeo voy a pediros que le deis cañita al like y me echéis una mano suscribiéndose al canal y activando la campanita para enteraros cuando suba un nuevo vídeo al canal. El control de gastos es algo que se han tomado muy en serio. Existen diferencias entre las propias ligas americanas. Por un lado, la NFL cuenta con un límite salarial, el cual se establece cada año en función de los ingresos totales de la competición. Y como es lógico, no pueden exceder bajo ningún concepto. Da igual que los Dallas Cowboys facturen mil millones de dólares o los Miami Dolphins ingresen 461 millones. Si el tope de gasto se fija en 180 millones, ninguna franquicia podrá superarlo por muchos recursos de los que dispongan. En el caso de la NBA, este tope es flexible. Pueden superarlo, pero si lo hacen, la franquicia deberá pagar un impuesto de lujo fijado por la NBA. Un impuesto que se repartirá entre el resto de franquicias por igual. Os dejo en la descripción y en el comentario destacado un vídeo en el que explico cómo funcionan los patrocinios de las camisetas de la NBA y cómo se reparten los ingresos para que os paséis cuando terminéis de ver este vídeo. Los contratos de los jugadores están regulados. Lebron James, Luka Doncic o Kevin Durant nunca podrán ingresar lo mismo que ingresa Leo Messi en el FC Barcelona, ya que sus contratos están definidos de antemano. Son públicos y no pueden exceder el tope que la NBA ha fijado a su franquicia. Pese a ello, son grandes contratos económicos, llegando a superar los 40 millones de dólares. Pese a ello, están limitados para que los jugadores de menor nivel también se aseguren un sueldo mínimo. En el caso de la NBA, el sueldo mínimo es algo superior al millón de dólares por temporada. Las franquicias tanto de la NBA como de la NFL se nuten principalmente del talento que genera el deporte universitario norteamericano. Aunque también pueden inscribirse jugadores que hayan despuntado a primer nivel en Europa. Es lo que se conoce como DRAF. Se trata de una herramienta con la que se pretenden reducir las desigualdades, ofreciendo a los equipos menos competitivos la oportunidad de hacerse con los servicios de una futura estrella de la NBA. Ya que los equipos que más derrotas han acumulado en la temporada anterior al DRAF en cuestión, serán los primeros en poder elegir a los mejores jugadores que se hayan presentado. En estas ligas no se traspasan jugadores, sino contratos. Cuando un jugador cambia de equipo con un contrato en vigencia, este se lo lleva consigo a su nuevo destino. Es decir, mantiene su salario y la duración del mismo. Para hacerse con sus servicios, la franquicia que lo acoge no paga nada al otro equipo. Lo que hace es intercambiar jugadores como si de cromo se tratara, o futuras rondas de elección del DRAF. Esto favorece a los equipos más humildes, que pueden llevar a cabo una gestión del talento deportivo y formar así una plantilla muy competitiva sin tener que preocuparse por los aspectos económicos. Por último, en Estados Unidos, los contratos por televisión no se venden a una única cadena, sino que se reparten en varios paquetes para maximizar su valor. La NBA tiene varios acuerdos con la ABC, HPN, canales de Disney y Turner. La NFL, por su lado, ha renovado recientemente sus contratos por más de 90.000 millones de dólares durante 11 años con Amazon, CBS, Disney, Fox y la NBC. Estas son las razones por las que las ligas americanas tienen tanto éxito. Su modelo de negocio se trabaja desde unas bases y una organización que se transforman en una gran rentabilidad económica y un gran espectáculo deportivo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Nos vemos pronto, amigos.